Sí, oye, vamos a entrar, que si llega Rosa antes de que tú arregles eso, le va a arrancar la cabeza. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy diciendo que no voy a formar líos, pero parece que voy a empezar a tener que hablar alto para que ella me escuche y salga. A ver si por fin No, vamos a ver A la cara No es por ti, Mónica Es Silvio que últimamente hace las cosas Y después se arrepiente Yo contigo he avanzado mucho A mí tú me gustas Me gustas de verdad mucho Si hace meses alguien me hubiera dicho Que íbamos a estar así Te lo juro que me hubiera reído en la cara Que me voy a esta casa para casa de Armando Porque si sigo aquí Vamos a estar bajada todos los días No fueron ideas mías cuando te dije Que me pareció verlo en la calle Ese desgraciado está aquí Les quito que les prepare ¿Les gustó? Sí Qué bueno, qué bueno Qué bueno Deja que mi mamá sepa que eres la novia de Mandy Esta muchacha es como rey mía Todo lo que toca lo convierte en oro Ay Armando, no me leves tanto Mira que este cuerpo en caída libre Cuando caiga al piso Forma tremendo regla